Oye, pues ya, primer semana en las Estrellas Bananeroy. ¿Qué tal te ha ido? Ay, feliz, porque la gente nos regaló sus votos, entonces quedamos en segundo lugar. ¡Wow! ¡Qué bien! Y ya tenemos dos puntos más para la próxima semana, entonces ya vamos a favor con la coreografía de la próxima semana. A pesar de estar contracturada y con dolor en todos lados, pero no pasa nada. Ya le dije al público que por ello os lo voy a dar todo, Rafa igual. Está siendo complicado porque hace mucho que no bailaba, que no hace ejercicio, pero me encanta, me encanta el ambiente, me encanta cómo nos llevamos todas las parejas. La verdad que ha sido de los proyectos que más me ha gustado. ¿Qué tanto se te ha complicado lo del baile, entrar en estos ritmos? Pues mucho, porque ya se me contracturó la boba izquierda, he estado con mucho dolor, no pude hacer muchas cargadas, que es lo que nos exigen los jueces. Entonces eso ha sido duro porque es como de, a ver, ¿dónde está lo difícil? Queremos ver más. Entonces les digo, ahí va, ahí va, espérense, espérense. Lo que pasa es que sí, estar ya contracturado en una boba, es muy complicado hacer cargadas, estiramientos. Pero la verdad es que vamos muy bien, el público nos ha apoyado mucho y eso no te importa. Oye, y eres la mujer más envidiada con esa pareja que tiene, Rafa Ropesa, te lo va a bajar la divaza. Me lo va a bajar la divaza, ya sé, ya sé. Mi divaza me lo va a quitar. La verdad que, pues, estamos como compañeros, nada más. Está muy guapo, yo lo estoy disfrutando mucho porque ya le dije que es el novio de México, de los hombres y de las mujeres. Todos quieren con Rafa Ropesa. Todos quieren, es que está guapísimo. Está muy guapo, aparte es un caballero. O sea, ha entendido cómo estoy de, con dolor, este, en el busto. Y él dijo, no importa, cambiemos la coreografía. La cambiamos un día antes la coreografía. Entonces, sí, estuvo complicado, pero afortunadamente nos entendemos muy bien como pareja. Él es un caballero y es lo que yo necesitaba para esta competencia. Oye, Paula, ayer se dio el anuncio de la señora presidenta. Va a estar el team man. A ti también te considera que van a estar. No. ¿Puesta en la zona? No, nada más van a estar. Creo que Gala, Karime, Mayito y Arad. Me da mucho gusto. Ya le dije a Arad que estoy súper emocionada por él. Ya los quiero ir a ver. Me encanta, me encanta. Estoy muy emocionada. La verdad es que yo estoy de lleno en este proyecto. Ahorita no podría tomar otro proyecto. No puedo hacer dos o tres cosas a la vez porque esto me está llevando mucho tiempo. Ni siquiera me he podido regresar a Vallarta. Entonces, vamos a darle a esto y ya después que venga el próximo año otras cosas que tengo por ahí. Paula, hablando con Paul, le comentábamos de esta reunión que estabas viendo con Mayito, con el chofer. Y decía que él sí está dispuesto, que nada más espera que le des la invitación. ¿Han podido platicar ahora que lo ves más tarde? No, es que no podía hablar con él porque por lo mismo, ¿no? De que he estado metida en esto y no he podido ver mucho a Paul. Ya le platiqué a Mario, ya le platiqué a Brenda. Les encantó la idea a Jorge también. Ya nada más tendré la oportunidad de decirle a Paul para reunirnos, para platicar y apoyar a Jorge también que no está pasando por una situación fácil con su esposa. Entonces, pues ahí vamos a estar. Yo creo que pronto ya todos. Pero es que todos andamos, gracias a Dios, con mucho trabajo. Pero espero que pronto pueda ser. Exactamente. Oye, y hablando de Mayito, ¿cómo has visto todas estas críticas a Brenda Besares? Es que le han tirado que porque no lo suelta, que ya le dicen la nueva Florinda Mesa. Ahí es su esposa. Es su esposa, la mujer que lo apoyó. En sus peores y en sus mejores momentos ha estado ahí. Y creo que han juzgado de más a Brenda. A Brenda es un excelente ser humano, una gran mujer. Que siempre dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer. Exactamente. Y Brenda es una gran mujer, entonces sí me duele, me duele lo que han dicho de ella. Pero qué padre que Mayito tenga una mujer así, que tenga unos hijos como los que tiene. Así. A mí me encantaría tener una pareja así. Yo se lo dije a Mario, ojalá algún día yo tengo una pareja como la de ustedes. Entonces, ya no critiquen a Brenda. Brenda está ahí porque es su esposo y porque lo apoya. Aparte, ¿a quién le regaló los cuatro millones? A ella. A ella. No, de hecho su hijo ya salió a decir que dice que son como muéganos, que es imposible que los separen. Son como muéganos. De hecho, ellos tienen realities juntos, tienen muchas cosas juntos. Y desde hace mucho, no es de ahorita. Ella no se tiene que colgar de nadie. Es la esposa de Mario y aparte Brenda es conocida desde hace mucho tiempo. Entonces, ninguno de los dos se tiene por qué colgar de nadie. Los dos son muy queridos. ¿Crees que este pensamiento es machista al pensar como ver a la mujer? Pues no. Lo que pasa es que ahorita la crítica está dura de todo. De todo. Pero bueno, también a mí no me gusta que juzguen ni a los hombres ni a las mujeres. Qué padre que sea un ejemplo más para estas juventudes. Y ahora que es muy difícil tener pareja, que ellos nos demuestren que el amor sí existe, que existe para siempre. Entonces, para mí lo que ellos hacen está increíble. Yo los admiro mucho a los dos. Oye, ¿has tenido la oportunidad de platicar con las chicas tu colaboradoras? ¿En el caso de Brigitte y Gala que ahorita se están confrontando? No, la verdad es que no he visto ninguna de las dos. Me encontré a Karim aquí en Televisa y me dijo muchos proyectos que trae que me encantó. Me dijo, te apoyo, te apoyo ahí en el baile. La verdad es que no, no sabía que Brigitte y Gala están enojadas. Pero ellas siempre se enojaban, no pasa nada. Son hermanas desde hace mucho tiempo y se van a encontentar. La verdad es que las dos se quieren muchísimo. Este, es normal, no pasa nada. ¿Crees que esta situación no dispersa o no va a terminar con las chicas? No, pues adentro de la casa también se peleaban, ¿no? Este, pero es que es una familia. Las familias siempre nos enojamos, pero no, la verdad es que las tres son maravillosas. Las tres son grandes seres humanos, entonces pronto se van a encontentar. Tal vez es un mal ahí comentario o algo que están inventando, pero yo no lo creo. Pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. ¿Oye, sigues en tu proyecto de YouTube de Empoderamiento de la Mujer? Sí, lo empiezo ya en enero. Lo que pasa es que ahorita no puedo por lo mismo de las estrellas bailan en hoy porque le estoy dedicando 100% a eso. Pero en enero ya empiezo las conferencias, empiezo con el canal, que bueno, tengo a mujeres muy fuertes, mujeres que por un error están pasándola mal o han hecho algo malo. Entonces va a estar súper interesante la tercera temporada porque metía también ahí a René en una entrevista especial, a René Franco. Este, entonces pues siguen ahora a todas las mujeres que admiro mucho. Oye, habías dicho que con Mayito querías hacer un especial con él. Ya tuviste la oportunidad de hacer... Pues mira, desde aquí lo voy a decir para comprometer a Mario Besares. Me toca invitar a una pareja en Las Estrellas Bailan en Hoy. Así que, Mario Besares, tienes que bailar conmigo de invitado especial en Las Estrellas Bailan en Hoy. Ahí te espero para mover, va a ver cómo dicen este, el suelo. El bote. El bote, vamos a mover el bote, Mayito, venga de ahí. Oye, Pablo, si te hubieran dicho cómo iba a ser tu 2024, te lo hubieras imaginado así. Mira, te voy a decir una cosa. El 2023, el 31 de diciembre, con una botella de champán que nadie quiso tomar, dije yo sí voy a tomarme una copa y decreto que este año va a ser mi año. Y mi hermana me dijo, ¿pero por qué? No sé. Pero este año va a ser mi año. Y, wow, lo que decretas, lo que dices, lo que afirmas, se logra. Y se logró, se han hecho muchas cosas súper bonitas. Nunca me imaginé tanto cariño del público, que es lo que busqué por 25 años. Entonces, para mí mi mayor logro es ese. Igual y cierras el año encontrando al amor. Ay, no sé, la verdad es que... ¿Por qué están chipeando ahí con este Rafa? Que no, con Rafa no, con Rafa no. La verdad es que estoy tranquila. Me estoy dando, sí, una oportunidad de conocer gente y vamos a ver qué pasa. Lo voy a cerrar con mi familia, como Dios manda, en Vallarta. Ya les dije, vamos a pasarla bien juntos porque he estado con mi familia hace meses por estar en los proyectos y quiero cerrarla con amor, que es con mi familia. O si no le decimos a Andrea que le proponemos un proyecto para ti que te vuelva el amor. Ya, por favor, se los he dicho a todos. Soltera cotizada, Andrea Rodríguez, ya sabes, soltera cotizada para Paola Durante. ¡Venga! ¡Me encanta la idea! Pero que estén, que estén bien. ¿No? Y que haya, que haya. No, porque si no luego te va a pasar lo de gomita. Lo de gomita. No, la verdad es que a mí me encanta que me hagan reír. Eso para mí es ya. Que me valoren, que me den su tiempo y que me hagan reír. Con eso soy feliz. Gracias, chicos. Muchas gracias, Paola. Gracias. Gracias. Buena tarde. Gracias.